No sabes cuánto anhelo tenerte entre mis brazos No sabes las ganas que tengo de irme a buscarte Y solo para ti, para ti, para ti Daddy, silba Del agua al agua, alivines quien ha llevado A ese sí, a ese sí, a ese sí No me quedaré con las ganas, el duro ya está en camino No me importa pagar lo que sea, por estar un rato contigo Si el destino sí lo desea, estar siempre a tu lado Ser el hombre más feliz que separa de ti de hoy Tú lo eres todo Has cambiado mi vida Te te amo de verdad Yo sí te quiero Has conquistado A mi tierno corazón Así que cuídalo Por favor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La noche ya está cayendo Mi cuerpo ya está temblando Necesito el calor de tus besos Acá depende de mi cuerpo Te has vuelto mi adicción Mi droga y mi tentación Ya no aguanto estar ni un segundo De tu lado mi amor ¿Cómo no enamorarse? Si eres todo un abrazo Afortunada soy yo No te cambiaría Por nada del mundo Serás siempre para mí Yo seré siempre para ti Y tu dulce amor Ah, Oh, 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 Ohulu Música